El próximo 29 de octubre se llevará a cabo las elecciones regionales en Colombia para elegir a los próximos alcaldes, concijales, ediles y equipos de las juntas administrativas locales en los 32 departamentos del país, y miles de ciudadanos están siendo elegidos para ser jurados de votación en esa jornada. La registraduría ya está realizando los sorteos y algunos resultados se han empezado a conocer, aunque hasta el 14 de octubre la entidad tiene plazo para establecer el total de los jurados. Recuerde que pueden ser elegidos todos los empleados de entidades públicas y privadas, estudiantes de instituciones educativas y militantes de las agrupaciones políticas. Entonces, para saber si usted ha sido o no designado como jurado de votación, siga estos pasos. En primer lugar, en la barra de búsqueda de su navegador, escriba jurado de votación. Escoja el primer resultado. Una vez allí, dé clic en Jurado de votación. Ahora deberá ingresar su documento de identidad. Valide el ReCAPTCHA y dele en Continuar. Si usted no ha sido designado como jurado de votación, le aparecerá el siguiente mensaje. De lo contrario, si fue designado como jurado de votación, le aparecerá la siguiente ventana. Al darle clic en Aceptar, podrá ver toda la información correspondiente para prestar su servicio como jurado. Uno de los beneficios que tiene, según el artículo 105 del Código Electoral, es recibir un día completo compensatorio de descanso remunerado dentro de los 45 días siguientes a la votación. Este beneficio se suma a otro que usted tiene por votar, ya que quien participe en los comicios igualmente tendrá derecho a media jornada de descanso remunerada por el tiempo que se utilizó para votar. Si vivo fuera del país y me eligen como jurado de votación, ¿qué debo hacer? Si vive fuera del país y ha sido elegido como jurado de votación, deberá acercarse al consulado de Colombia más cercano en su lugar de residencia en el extranjero. Allí debe solicitar que se le expida una certificación de residencia que confirme su situación como habitante en el exterior. Una vez obtenida la certificación de residencia, el siguiente paso es enviar una comunicación a la registraduría que lo nombró como jurado de votación. En este documento se debe adjuntar la certificación emitida por el consulado como prueba de su residencia en el extranjero. Así que, ya que le explicamos este proceso, no se confíe y revise periódicamente la página de la Registraduría Nacional para saber si fue designado como jurado de votación en estas elecciones territoriales. En el canal de YouTube del Tiempo encontrarán noticias de Colombia y el mundo, también series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita.